¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro gameplay de supervivencia en los biomas. Espero que se les estén pasando de lo mejor. Bueno, pues la última vez me quedé haciendo lo que es los baúles, los libros, las estanterías. Antes que nada, déjame un like y un comentario para saber que estás aquí. Si no, pues de igual manera, ahí te lo encargo. Ya estamos a nada de pasar al tercer bioma. Pero bueno, vamos a darle a proseguir, a continuar. Todo demás. Estoy viendo que está teniendo buena aceptación esto. Vean nada más qué pinche chingonería está quedando todo esto. Mi pequeño jardín con luces y todo. El invernadero. Pero bueno, ocupo seguir haciendo lo del cuero. Vamos a bajar. Digo, porque ocupamos cuero. Vamos a bajar. Y ocupo que crezcan las vacas, pero no crecen. ¡Qué desgracia! Y voy a ocupar trigo. Venga, chapuca. Obviamente vamos a replantar, ¿verdad? Porque no manches. Aunque de igual manera ya no le falta mucho. ¡Ay, qué cosa! Ya es miércoles. Ahí está. Y ahora estoy grabando con Fraps, no con el X-Split. Sí, para ver... A ver, quiero ver qué diferencias de calidades hay si lo renderizo en otro programa. A que me lo grabe ahí directito. Espero que se note bastante la diferencia. Pero bueno, esas son mis expectativas, ¿verdad? Tenemos vacas. Y tienen un vaquito. Excelente. Tengo dos de cuero. Vamos a penarnos una vaca. Para ver si así... No sé, pasa algo emocionante. Bueno, tenemos tres de cuero. Ahora esperar a que crezca la otra vaca. No sé, pero he estado viendo gameplays de otras personas últimamente. Y se me hace como que bastante tedioso. Estar viendo el gameplay. Y que se queden callados el 90% del gameplay. Y digo, no mames, ¿qué pedo? Entonces, ¿para qué chingados? Te ponen micrófono. Es como si yo ya no les dijera nada en lo que queda del gameplay. No sé, o sea, nomás comentara. Ay, uy. Uy, qué desgracia. Digo, no mames, ¿qué pinche sentido tiene eso? Bueno, vamos acá, tenemos... Ya nos falta mucho gente para poder avanzar. A ver... Así era. Tres libros. Y madera. Tenemos otra estantería. Acuérdense que son 12 las estanterías. Y solamente falta una. Y bueno, acá anoté lo que es lo que voy a hacer en el siguiente bioma. Casa de setas. Más setas gigantes. Un pack de 15 sopas de setas. Y a ver... Ah, sí, estaba viendo los gameplays. Y me voy a dedicar, de mientras que crece la otra vaca. A acomodar mi casa. Ahí, ¿dónde está la subida? Digo, se me encuentra PEA. Teniendo en cuenta que no juego desde el viernes de la semana pasada. Me iba a acomodar esto. A lo que yo sé, traía un... Ah, sí, traigo paneles. Aquí vamos a poner... Y poner sandstone. Eso... De mientras que crece... Ahí está. De mientras que crece todo el desmadre. Ahí está. Ah, vean nomás qué pinche diferencia, güey. Ya está más sólida mi casa. A ver qué tanto desmadre se nos viene el quitar esto, ¿no? Uno, dos, tres. Y cuéntenme cómo les ha ido. Ya que a mí... Bueno, el... Este domingo que pasó, fui a Tequila, Jalisco. Y literalmente casi me emborrachan con pura pinche muestra gratis. Qué reposado, qué lañejo, qué la chingada. Y yo así de... No mames, güey. O sea, ¿neta? Ah, ya vi que voy a quitar. A ver... Pero ya va progresando. De hecho, ya... Pienso que este va a ser el último episodio en este bioma. Neta. Y aquí vamos para que se vea más... Más chingón. Vamos a tapizarlo con tierrita. No sé, ahorita me tengo que poner en el plan de estar acomodando... Todo este desmadre. No, se ve horrible esa chingadera. Entonces lo que voy a hacer es poner más sandstone. Para que se vea más pro la casita. Ok, y eso no era necesario. Creo que me voy a terminar dando una cubeta en creativo. Para poder transportar el agua. Porque no, ¿se imaginan qué pinche güey va a estar subiendo y bajando y desmadre? Ahí traigo pico y me hago... Ay, ¿cómo le hago al güey? Ahí está. Para que se vea más chingón este desmadre. Y creo que también me va a terminar dando otro bloque de pasto para... Para la parte de aquí arriba. Bueno, la parte principal ya está quedando. Y sin problema alguno. Salto de aquí. Pensándolo bien, creo que se me va a terminar de dar una cubeta. ¡Ah, ya vieron! Ya creció el pinche arbolito. ¡A huevo! Esa era la idea, gente. Ah, sí es cierto. Y dije, no, ¿ves por qué sigo aquí tanto, tanto, tanto desmadre? Me acuerdo que tengo que sellar aquí. Ahí. Y acá vamos a poner... Para que pase el pasto. Para la casa. Una casa así como que contrastada. Vean nomás. Qué chingonería. Bueno, mientras que esta madre pasa el pasto... Yo me voy a dormir. Porque creo que ya casi emigramos de bioma. Ahí está. ¡La, la, la! Así como Tom Gameplay, ¿no? ¡La, la, la! ¡La, la, la! Ya es suficiente. Ya amaneció. ¡Salió el soul! Ok, ya es suficiente con... Con el tiburoncín. En teoría necesito... Tres de cuero, creo. Y no... No han crecido las vaquillas. Fuck. Bueno, vamos a continuar con... Bueno, vamos a continuar con... Con la casa nueva. El otro día platicaba con un contacto. Estábamos hablando sobre eso, de que... De que es bien... Es más sencillo hacer gameplays. Pues sí es sencillo. Obviamente hasta cierto punto. Pero... Eh... Lo que también se debe de tener en cuenta... Es qué tipo de... De gameplayer eres. O sea, de... En YouTube. Porque, bueno... Vamos a acomodar pinche arbolito. Para que se vea más... Acá, chingón. Porque... Hay... Este... Gameplayers que... Que nada más hablan... De... Veinte minutos que dura el gameplay. Dura... O nada más hacen comentarios como... Sí. Ajá. Ey, ok. Sí. Oh. Lástima. Y digo, no manches. O sea, que... 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 Que hueva me dan. ¿Se dan cuenta que me estoy poniendo poder al arbolito? Ay, güey. Quedó bien culero. No, quedó con forma. Ahí está. Ah, están como los señores, ¿no? Que se... Que... Que pasan a podar... A este... Los árboles. Y al final te hacen un pinche deslergue con el... El árbol. Digo, no es de que... Me haya pasado, ¿verdad? Ahí está. Mientras que esto crece... Voy... A pensar... En que las vacas no crecen, chingada madre. Ah, ya sé que es lo que voy a hacer. Para que la casa quede más chida. Voy a... Poner a coser la piedra. Pero ya no tengo que... Ya no tengo carbones. Así que tengo que poner a... Hacer carbones. No, 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 no. Na, 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 na. Líder. ¿No han visto ese capítulo de... Líder? Líder. ¡Vamos! Son capítulos épicos. Líder. No crecen. No crecen. Y ya que estoy aquí abajo de una vez me voy a poner a talar. Mínimo hasta que me acabe el... Esta cosa. Digo, porque comida no me hace falta. Lo que me hace falta más que nada es... O sea... La maderiux. Vean nomás los pinches plantíos. Bien. En 4K. Y si no entiendan el chiste del 4K. Vayan a ver el episodio del domingo. En el minuto 15. Exactamente. Aunque no tiene mucho chiste para que le entiendan pues a eso de 4K. Digo, si es que saben sobre resoluciones y ese desmadre. Ahí está. Mientras que se cusa eso. Vamos para arriba. Vamos todos para arriba. Y si hacemos una casa. Estoy esperando a que pases para allá. Mierda. Allá podría poner una ventana. Ah, un tragaluz. Puedo poner aquí un tragaluz. Con vista a la nada. Aquí está. Un pequeño tragaluz. Oh, sí. ¿Se lo puse a medio? Sí. Y acá dos. Y... Tengo que ponerlo aquí. Otro pequeño tragaluz. Y acá pues ya no tenemos nuestro little invernadero. Pero para que él traga luz. Realmente trague luz el güey. No me estoy haciendo seguro. Ay, ¿por dónde chico me voy a subir? Ay, ¿por dónde? Creo. Ahí está. Unas pequeñas escaleriñas. Uy, brincamos. Parkour. Así ya tragan luz. Y allá arriba también tengo que mover un desmadre. Pero bueno, son cosas que dejaré para el próximo capítulo. Espero que se les... No, no es cierto. ¿Se creen que iba a durar tan poquito? Ah, está. Ya pasó el pasto. Sí, ya pasó el pasto. Ah, qué pinche diferencia de casa, gente. Este... Ni parece que es como un pequeño jardín. Y podría... Ah, no sé qué chingas más ponerle. Ah, preocupo bajar a ver qué onda. Porque la música es nuestro mejor amigo para los momentos de soledad. ¡Mamá! Ah, no. La neta sí, pues. Pero... Yo también, no. No, no. Vean. Presure plate. Stone bricks. Está chido mi español. Mi español. Mi inglés. Ahí está. Y subimos acá. Digo, de algo tengo que matar el tiempo. Y tengo que hacer algo, aunque sea productivo. ¡Ah! Quité la puerta. Qué lástima. Acabo que ni quería que la puerta estuviera ahí. Ahí estamos. Digo, así rinden más. Es algo que he aprendido. Eso lo aprendí en la serie. Después de que... En los primeros episodios estuve utilizando pura... Pendejada. Ahí está. Vamos a hacer nuestra pequeña escalerilla. Y a una más... Formal. ¡Ay! No llegó. ¡Ah! Pero si quito eso, se va a hacer una madre. No. Si acomodamos... Esto acá. A ver... Ajá. 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 ¡Ay! No llegó. Qué lástima. Qué lástima tan lastimosa. Ahí está. ¡Ah! Me caga que se... Que se peguen en bloques. Está. Tenemos... Nuestra pequeña... ¡Ay no! Es como que quedó bien culera. Ocupo que dé la vuelta. Está muy... Está muy espaciosa. Ocupo que dé la vuelta como por aquí. Sí. Aquí sí. Ay. 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 A ver... Vamos a quitar. Es el problema de... Manejar con... Con los slabs. Que uno nunca sabe qué chingados. Que se pegan los güeyes. Y tal. ¿Verdad? Oh sí. Entonces en teoría... Voy a salir. Ay. No sé. Como que está muy fucking incómodo, ¿no? A la subida. Ay. Los voy a quitar. No me gustó. Está muy incómoda la subida. Definitivamente. No me convenció. Que se quede hacia la antigüita. No hay pedo. Que... Total. Nada más voy a subir este tantito y ya. ¿Sabes? Ay. No me digas que desmadre aquí. Fuck. Y si hacemos un muñeco... Y desde aquí ya hice un cagadero otra vez. En teoría... Si quiero subir... Sin problemas. No sé. Este bloque está fuera de lugar. Es lo que pasa cuando no traigo una idea clara de lo que quiero hacer. Puro prueba y error. Pero bueno. Acá el pastito ya está pasando. Y las mariposas volaban de flor en flor. Voy a ver. A ver. Supongo que ya quedó bien. Digo, supongo. Porque no sé, ¿verdad? Uno nunca sabe. Ay, ¿por qué no crees en vaquitas? Si les doy un bistec. ¿Neta? Si te doy un bistec, ¿eres más rápido, vaquita? ¿Tú, pollo? Hola. Tengo un pollito. Ya de pérdida. Hola. Ay, no puede ser. Esto es lo único que me llega a desesperar. Bueno, ya tenemos esto. Y ven para acá. Vamos a hacer... Vamos a ver cómo es el mundo del revés. No, de hecho voy a meter a... A hacer más carbón. Vámonos a dormir. Dingues, hombre. ¿Ya vieron que acomodé la casita? Pues ya. Ya no hay pedo. Ahorita, subamos, 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 subamos. Bueno, mínimo voy yo. Que no se vea tan feo. Ahí va. Ah, ya sé que puedo hacer. Mismo, porque no se vea tan feo, ¿verdad? Digo, antes de que spawnen cada pendejada. Ahí está. Y ya ponemos la... La antuarcha aquí. Ya mínimo para estar... Tener bien ubicada, ¿no? La... La puerta. Y me dan ganas de aventar así como que las... Pues es para allá, pero no sé. Tengo que estar verificando que el pasto siga pasando. Ya noté que sí. ¡Pinches vacas! ¿Ya crees que han chingado? Es más, pensándolo bien, me voy a dar un bloque de pasto. Que es... Que es... A ver, ¿cómo era? Open to LAN. Ok. Lo que es Game Mode. Pero antes... Vamos a quitar... A ponernos algo de acá. Acá... No quiero perder nada, ¿verdad? Ya me modé. No. Y vamos a darnos... Un bloque sin de pasto. Listo. Y ya, nomás... Game Mode 0. Regresamos a donde estábamos. Digo, para que esto se empiece a expandir. Y subir al bioma de arriba va a ser un desmadre también. Pero el objetivo del episodio de hoy es... ¡Ah, pinches vacas! Bueno, mientras voy a... A cuidar mis... Mis creativos. Acá tengo otra casa, sí, es cierto. Entonces... Como esta casa tiene vista a la nada... Vamos a ponerle... Ahí es neta, Guille. ¡Ah, es cierto! Dije en un episodio que le iba a poner puerta a esta chingadera. Ok, creo que... La ventana es ahí, ¿no? Ok, tú te... Ok, no es la... La ventana más espectacular. Y a esta también le vamos a poner unos tragaluces. Tengo que ir acomodando mis casas, ¿no? Ya de perdida. Entonces... Si hay dos de diferencia. En esta misma raya... Uno, dos... Lo debo poner aquí. Y tenga que la tine al árbol, ¿no? Aquí. Y aquí. No es como que digas... ¡Ay, güey! ¡Qué pinche original está tu casa! Pero... ¡Ay, algo es algo! No sé, una panorámica, ¿no? Hacia la nada, ya de perdida. ¡Ah, es que es un ventanal! Es un ventanal. Sí, sí, sí. Ya no supe ni qué inventarlo, ¿verdad? Ahí está. Tenemos... Vista a los huertos. Que pensándolo bien, ya están muy... Ocuparon ya demasiado espacio. Y ya está. La caña ya no la voy a ocupar. Así que vamos a... A chingarnos tantito. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Ah, la puerta! Ok. Y obviamente, como son casas, ocupo... Este... Pues, acondicionarlas, ¿verdad? La primera mesa de crafteo que hago en todo... Pinche. En todos los capítulos. Vamos a ponerle... ¡Ah, se me olvidó! ¡Ah, la puerta, güey! No sé, se me... Se me fue el pedo bien gacho. Acondicionando las casas. Tiene mesa de crafteo. Interesante. Tiene traga luces. Y la chingada. Ahí está. Vamos a ver si ya crecieron las vacas. Por enésima vez. ¡Oh, sí! Ya crecieron. Ya crecieron. Vacas. Vacas. Les voy a hacer un... Les voy a hacer un bistec. Tú, bicho. Y creo que con eso tenemos para la estantería. Si es así, gente, ya chingamos. A ver. Se supone que tengo aquí un librito. Se supone que si hago esto... Y si pongo esto... Tenemos los libritos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Está cumpliendo el objetivo del capítulo. Tenemos las dos estanterías. Así que automáticamente ya puedo pasar al siguiente bioma. Y justo a tiempo acabé. Y pues, bueno, gente. Espero que se le hayan pasado de lo mejor. Porque también voy a hacer una mesa de crafteo allá arriba en la otra casa. Digo, para condicionarlas. Entonces, en el próximo capítulo... Nos iremos al siguiente bioma. Así, bien chévere. Ya saben, cualquier cosa. Un comentario, un like y... Bueno, todo lo demás. Sería todo de mi parte. Yo aquí me despido, gente. Bye.